Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentarán 40 córdobas por cada mil que reciben los trabajadores del estado. Esto corresponde a un 4% de aumento salarial que la misma vicedictadora anunció como un regalo de su buen gobierno para estos servidores públicos amenazados y reprimidos dentro de sus instituciones. Son 169.982 servidores públicos los que reciben ese ajuste. En noviembre, diciembre con un costo de 303.314.642.66 y en enero-diciembre supera los 1.400 millones que ya están incorporados en el presupuesto 2025. Este aumento llega en momentos donde Rosario Murillo ha realizado una barrida en las instituciones del estado, por lo que opositores consideran que la dictadura busca aplacar en alguna medida el descontento y temor que reina en los trabajadores del estado por el proceso de compactación que aplica el régimen sandinista. Lo que intenta además de esto es pretender la permanencia y evitar también la deserción que sabemos que ha ido en aumento al interno de la misma dictadura. El tema es que ya una vez el descontento manifiesto como en efecto está, yo creo que la compensación económica es contrapuesto a la necesidad de libertad, contrapuesto a la necesidad de meritocracia, contrapuesto a la necesidad de seguridad laboral pues se hace, resulta realmente infructuoso. Su parte Héctor Mairena de UNAMOS dice que con este raquítico aumento los trabajadores del estado siguen sin poder completar la canasta básica. Hay que tener en cuenta además que el salario promedio de los trabajadores del estado es uno de los más bajos en la tabla salarial general del país. Pues francamente es una burla de la dictadura a los trabajadores estatales. Creo además que esto de ninguna manera va a tranquilizar o va a conformar a los trabajadores del estado que aparte de tener salarios de hambre viven constantemente el acecho, la vigilancia, el chantaje político por parte de los agentes orteguistas en las diferentes instituciones. Murillo también se refirió a otro reajuste salarial para enero-febrero del 2025 aunque no detalló de cuánto será.